Música Se ha dicho muchas veces que Zaragoza se escribe con J porque ese es el alma de esta tierra, por mucho que sea imposible leerla así. Y también en este viaje hemos descubierto que además Zaragoza se escribe con F de Fuentes, R de Ricla, con T de Tubo, con C de Congrio, con E de Gea y desde luego con P de Pilar. Cada letra atesora un significado que va más allá de la mera palabra. En cada nombre late el sentir de unas gentes recias, abiertas y leales. Este es el pedazo de Aragón que vamos a recorrer Juan y yo en este viaje. No lo duden y acompáñenos. También ustedes terminarán cantando a J Limpia. La verdad es que pensaba yo que la espera se me iba a hacer más larga, pero desde aquí, en la plaza del Pilar y con este sol, casi me alegro de que Juan llegue tarde. La mochila al hombro, las piernas fuertes para el camino y Aragón como horizonte. Solo me queda entonar el himno emocional de los maños del compañero y amigo José Antonio Labordeta para sentirme uno más en esta tierra. Voy camino de Fuentes, donde cultivan una cebolla dulce única por su bajo nivel de complejos sulfurosos, lo que nos hace llorar y su gran contenido en agua. Y Manol me espera en Zaragoza y no se me ocurre mejor regalo que llevarle. Con su soledad a la espalda... Uy. Pero, ¿qué haces aquí en el huerto? ¿Cómo que cago aquí en el huerto? ¿Tú quién eres? Yo soy Daniel Molina, de Fuentes de Ebro. ¿Tú eres Daniel Molina? Hombre, yo soy Juan Echanove de Un País para Comérselo, pero si yo estaba esperando que te encontrara por aquí... ¡Hombre! ¡Qué susto me has dado! Perdona la intromisión, pero es que venía pasando por este camino, he visto el huerto así tan cuidado, con las cebollas de Fuentes, que me estaban diciendo ven a por mí, ven a por mí, ven a por mí... ¡Hombre! Y no me he podido resistir. ¡Hombre! Esto es... Caramelo. Caramelo puro, ¿no? ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Daniel, ¿cómo se consigue un producto así? Es un regalo de la naturaleza. El clima, la tierra, el agua... Es que se ha dado una conjunción de cosas que nos da ese sabor tan suave que es que es única. ¿Me vas a dar unas cebollas que tengo que llevar a Zaragoza? Hombre, ahora mismo. Le quiero llevar a mi amigo Hermógenes, ahí en el tubo de Zaragoza, para que me haga una ensaladita llena de casquicos de cebolla. Espera un momento que voy a coger las que las tengo allí. Venga, aquí te espero. Azul, la mañana es azul. El sol, si lo llamo, vendrá. Se detendrá en mí. ¿Qué? Bonita la Virgen del Pilar, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Cada vez peor, hermano. ¿De qué? Hombre, por favor, que tampoco es tan tarde. Sí. Bueno, hombre, ten en cuenta que vengo de Fuentes de Ebro, de sacar unas cebollas de Fuentes de Ebro. Es que no puedo atender a todo a la vez. Y me he perdido. Pero si eres tú el que te empeñas en llegar temprano y sufrir. Yo lo digo por ti, relaja. Bueno, me relajo. ¿Nos vamos de tapas? Vamos de tapas. Mira qué día más maravilloso. ¿Nos vamos al tubo? Ah, toda la cervecita. Necesito cerveza. Enséñame, Zaragoza, que además tú la conoces mejor que yo. Zaragoza tiene hoy cerca de un millón de habitantes. Y desde que organizaron la Expo Universal del Agua, la ciudad se ha transformado. El tubo, la zona vieja que miles de personas han pateado para chatear y picar en la barra, también se ha remodelado. Voy a descubrir con Imanol si continúa siendo tan auténtico como antes. Ese Texas, el lince, el cervino, Hermógenes. Ay, ¿seguirán abiertos? A mí me han dicho que viniera el lince que pidiera un guardia civil. Sí, el lince es el montadito, que es un guardia civil con tomatico, pimiento y pepinillo. Y pues el picante sin picar. Ah, yo quiero un guardia civil. ¿Y de beber? Lo típico es un vinico. ¿Un vinico? Un vinico. Un vinico, sí, que estás tú mucho con la cañica. Venga. Vamos a empezar con el vinico. Esta ciudad es muy amable, hermano. ¿Te das cuenta que a todo el mundo le parece normal que estemos por el barrio este tomando cosas? ¿Qué Zaragoza es así? ¿Cómo no vais a estar aquí? Uy, qué copita más bonita. ¿Qué vino estamos tomando? Rioja. ¡Hombre, Rioja! A ver, vamos a ver. La sardina que está escabechada un poquito. No, es la sardina rancia. Es que es mucha tradición y nada bueno tomar los pescados en salazón. Tomar la sardina rancia, bacalao, también se toma mucho, pescados en salazón. ¿Y lo grande que es Zaragoza? Tú te pones a andar por Zaragoza y no paras. A ver, ¿sabes cómo está eso? Aquí, hombre. Sergio, tú eres el artífice. Sergio, ¿desde cuándo dais esto en este bar? Desde tres años. ¿Seguidos? Sí, sí. Pica, ¿eh? No lo he vertido. Ya, ya. Coño, sí pica. Sí pica. Pero mira qué bonito. ¿Y esto? ¿Qué te toca? Dios santo bendito, ¿pero esto qué es? Dios santo bendito, ¿no? ¡Levántate, cabernera! ¡Y ponte un brazo y la mara! ¡Y no vas a rebrever! ¡Era milla de esta marada! El orgullo de Aragón y la grandeza de España, y la grandeza de España. El orgullo de Aragón y la grandeza de España, y la grandeza de España es la Virgen del Pilar. El orgullo de Aragón y la grandeza de España, y la grandeza de España es la Virgen del Pilar. El orgullo de Aragón y la grandeza de España es la Virgen del Pilar, y la grandeza de España es la Virgen del Pilar. El orgullo de Aragón y la grandeza de España es la Virgen del Pilar. El orgullo de Aragón y la grandeza de España es la Virgen del Pilar. El orgullo de Aragón y la grandeza de España es la Virgen del Pilar. ¡Muy buenas! ¡Buenos días! ¡Hombre! ¡Qué alegría! ¿Qué nos vas a dar hoy para tapear? Os recomiendo un taco picante de ternera maravilloso y luego acompañado de un gran vino de amenación de origen Calatayud, que se llama Baltasar. ¿Qué te dices? Por favor, dos Baltasar, y dos tacos de ternera picante. Vamos a ver estos tacos picantes típicos de la casa. Prueba el taco de ternera. A tu salud. Te voy a dar que igual quema un poco, ¿no? Sí. Mira que un mal. Esto es una empanadilla sublime. ¿Y esas cebollas de Fuentes de Ebro que te he traído yo, qué has hecho con ellas? Ah, que me importa. Las hemos puesto naturales, compuestas con un poquito de aceite debajo de Aragón. Mira, esto es la cebolla de Fuentes de Ebro que está a punto de tener una denominación de origen. Y es una cebolla exquisita, dulce, crujiente, sabrosa. Para mí no hay una cebolla igual en toda España. Es que nos están persiguiéndonos de las Jotas y hay una Jotera que me he enamorado de ella. Espera que me ponga guapo. Toda la mañana las Jotas. Mira, mira, mira. Tira bombas y granadas Desde el monte de Torreón Tira bombas y granadas Y vamos a tomar calamar bravo Y una sorpresita. ¿Le quiero yo dar una sorpresa, Imanol, para que pruebe cigalas? Las cigalas de aquí de vuelta, de los ajitos de arregla. Exacto. Estas son las cigalas. Estas son las cigalas de vuelta. Oye, y este de aquí va a compartir yo también un paso, ¿no? Claro que sí, hombre. Pues el ajito de arregla, como dicen aquí, hasta la puntita pica. Los queréis bravos, ¿verdad? Bravos, bravos. Pues los voy a cabrar un poquito y luego echaré un poquito de picante. Cuidado, Guillermo, que te conozco. Que quedará muy bien. Qué meloso, uy, qué meloso. Siempre Zaragoza para mí será una barra a lo largo del tubo, un picoteo, raciones, conversaciones de pie, más que sentarse a comer. Es que yo creo también que el tubo ha sido siempre precursor en España a nivel de barrio, de bares. Es decir, un bar, otro bar, otro bar, otro bar, otro bar. Es decir, un bar, otro bar, otro bar, otro bar. Es decir, un bar, otro bar, otro bar. ¡Vamos! 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 A ver, atento. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo voluntad, Juan, pero no puedo, ¿qué quieres que haga? Yo nunca me he pegado una paliza así a beber y a comer. Pero, Maro, que con todo lo que te has comido, ¿cómo no te vas a poder meter ahora un poquito de Ternasco de Aragón? ¿A la hora el Ternasco de Aragón? Es que no nos podemos ir de Zaragoza sin probar el Ternasco de Aragón. Aquí hacen un bocadillito, lo que es un montado, nada, una cosita, como una pulguita de Ternasco con una cerveza. Tampoco es tan grande. Esto es un bocadillo y tampoco hace falta que se lo coma uno entero. Venga, anda, venga. ¿Y qué vino nos vas a dar? Mira qué vino. Mira qué vino. Un vinico de Aragón. ¿Eh? Ah, el campo de Borja. ¿Eh? El campo de Borja. Espera, que esto me viene arriba. Mira. ¿Eh? Un cotico de allá. Claro que sí. Yo voy partiendo un poquito de... Le voy a decir una cosa. Vengo muy perjudicado porque vengo recorriendo. Lo voy a intentar. Hasta que no termines el bocadillo no te vas. Nada, hombre, si esto es... Fíjate. ¿Eh? Dios santo, bendito. Esto es un bocadillito de nada, hombre. Es decir, esto es como un niño. ¡Jo! Está rico. ¿Cuáles son los ingredientes? De este que es el número uno, del que salieron todos. Este lleva pan con tomate, lleva tortilla y lleva ternasco. Pero el ternasco va preparado con adobo. Ahí va. Ahí va. Ya viene. El otro día hay dole sí. Lo que ya comiendo siempre. Adelante. Ni. 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 Sé que es el sabor, el sabor es esta etapa de terrasco de Aragón. De terrasco de Aragón, y Manuel dijo Echanove, déjame buenos anillos. En la capital del Ebro, déjame buenos anillos, regresas cuando quieras. Siempre serás bienvenido, siempre serás bienvenido en la capital del Ebro. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues nada, que me he pasado por aquí y me he dicho cómo voy a ir a toda la zona sin ver el Museo de Paco Martínez Soria. Pues aquí estás, aquí te lo enseño. Claro, sí, venga. Me parece que te pongas la boina que lleva Martínez Soria en la zona es para mí. ¿Yo? Venga. Ah, pues me hace mucha ilusión. Bueno, oye, qué bien. ¿Así? Ahí está bien. Oye, me siento como imbuido por el personaje. Un carajillo, por favor. Lo voy a pagar en pesadillas, ¿eh? ¡Que me voy pa' la ciudad! Lo más sorprendente de este espacio es que por la noche, con un pequeño toque de iluminación, es un sitio para tomar una copita. ¿Sí? Y por la mañana es un sitio para desayunar como con energía, ¿no? Eh, tiene que ser un desayuno contundente porque nos vamos a ir hacia el centro de Aragón. Todo lo que vamos a tomar, todo tiene que ver con Aragón. Un pan ecológico, un pan muy especial, que viene de una harina recuperada de los monegros. Aragón es una tierra que recupera especies autóctonas y especies en vías de extinción, que es el caso, por ejemplo, de la longaniza de Graus, que es una delicia. Y esto que es un poquito más sonrosadito es la gallina trufada de sobrarbe. Es una gallina muy pequeña, de carne muy compacta y que se cría en cautividad para el consumo. Y hace un embutido absolutamente delicioso. Aunque está rico. Está muy bien preparado, ¿eh? La verdad que sí. Está muy rico. En Zaragoza sigue estando muy arraigada una sana costumbre, la de tomar el vermouth. La bodega rupestre a la que me encamino tiene más de 500 años. Está en Magallón y creo que hay alguien dispuesto a enseñarme cómo hacerlo de manera tradicional. Lo que vamos a mostrar es cómo se puede hacer un vermouth en casa con elementos que se pueden encontrar en cualquier sitio. Este es el vino que hemos sacado de la barrica y empezamos con el proceso. ¿En qué estado está esto? En este recipiente ya tenemos vino con el azúcar. Esto lleva 100 gramos por litro. Eso es, perfecto. Decíamos que tiene que tener un nivel de 4, ¿verdad? De 4 a 6, dependiendo de lo dulce que queramos conseguir el vermouth. Yo he hecho un saquito en el cual he metido las hierbas que son estas. Salvia, meliloto, ajenjo, orégano y pericón. Es como un poema, ¿eh? Y corteza de naranja. Sabrá mi hermano Juan Echanove que le gusta mucho el vermouth. La cantidad de hierbecitas hermosas y ricas que tiene esto. Estas son las más esenciales. Entonces una vez que ya tenemos esto, vamos moviéndolo, vamos apretándolo a las paredes. Esto no nos lo podríamos tomar ahora, necesita mes, mes y medio para que la maceración se haga bien. Para evitarnos que luego nos queden sucios a nosotros en casa, es hacerles cambios bruscos de temperatura. Entonces esto ahora lo cogeríamos, lo sacamos por la noche al frío, así precipitan, todo lo sucio lo va dejando. Hacemos un trasiego, lo cambiamos de este recipiente a otro y así vamos poco a poco limpiándonoslo del producto para que esté lo más limpio posible. No, como huele este vino no salen ustedes, como huele. Huele lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Ah, con sifón. Sí, es la costumbre tradicional siempre de servir el vermud en la casa con sifón. ¿Hace mucho tiempo o qué? Sí, el primer vermud que entró en esta casa fue de la casa de Izaguirre de Reus, en el año 30. Usted llevaba mucho tiempo entonces aquí, ¿no? Sí, yo he nacido aquí. En el año 33 aparecí por aquí y di los primeros pasos. ¿Y lo inició usted todo este negocio? No, no, lo iniciaron mi madre y mi tío. Pues voy a probar el aperitivo si lo tiene. Y eso de las anchoas también lleva mucho tiempo haciendo. Gracias por todo, ¿eh? Y ella. Saludos. Bueno, señor, hay que pagar. La R de Ricla en Zaragoza está clara. Los ajos tiernos. El almuerzo de hoy no tiene duda. A ver cómo los asan. Ya lo decía que veo. En la mancha, pastores y gañanes, atestados de ajos las barrigas, hacen ya soledades como migas. Ole. Toda esta zona de aquí es regadío tradicional. De regadío por aceca que viene ya de los árabes. De aquí, la provincia de Zaragoza, que yo sepa, es el único pueblo donde se cría y ha sido una tradición de toda la vida. ¿Y hacéis ajo tierno y ajo normal? No, nosotros solo nos dedicamos al ajo tierno. Ajo tierno. Ajo tierno. Porque lo que sembráis es una cabeza. La cabeza que se compra normalmente para consumir en la cocina, nosotros es lo que sembramos. Ahora te lo demuestro y lo verás. A ver. ¿Ves? Cada grano de estos, cada ajo en la cabeza es un grano. Entonces arrancamos la cabeza entera, luego los enmanujamos de uno en uno, para luego atarlos en fajetes y lavarlos. Esto es lo que se come. ¿No lo comemos así? Quítale la raíz. Bueno, le quito la raíz. No, es que solo come con raíz y todo. Es que si le meto un bocado, le meto un bocado. Le quitan la raíz. Qué bueno. Qué picante. ¡Oh, qué picante! Qué picante, qué bueno, qué bueno. Se me acaba de poner el colesterol firme. Y a mí el catarro se me ha ido, pero me ha huido el catarro. ¿Qué cosa? ¿Podemos comer unos ajitos aquí mismo? Sí, sí, sí. Nosotros empezamos a coger para el Pilar hasta el mes de mayo. Y después para el verano, que lo que es ajo verde no se puede criar, los valencianos nos enseñaron qué se podía hacer con porros. Y entonces... El ajo puerro. El ajo puerro, pero cogido de este tamaño. Muy buenas, señores. Familia, nos presentarás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola. Vamos a dejar esto por aquí, si hicieran falta. ¿Cuánto tardan en asarse? Una media hora o por ahí. No metas la mano, Juan, que te vas a quemar. ¿Podríamos coger uno y comérselo ya y pelarlo? Yo pienso que sí, que se podrán coger. A ver, Juan. Aquí se quitan las pieles. Y ahora, pues se coge un plástico con aceite, un trófico de pan. ¿Así? ¿Y ahora todo junto? Todo junto para adentro. ¿Esto es de aquí? Qué rico, por Dios. Qué rico. Ha sido nuestra cruzada desde muy jóvenes, preservar la emoría histórica de nuestro pueblo y de nuestra zona. Me han dicho que tenéis absolutamente de todo, incluso tractores, que sabes que a Juan de Chanova le encantan. Sí, sí, sí. Pero aquí tenéis concretamente... Pues mira, aquí estamos ubicados elementos anteriores a la luz, cuando verdaderamente muchos de los equipos funcionaban con energía humana o animal. ¿Qué importancia tiene recoger todos estos objetos? Pues nos da la oportunidad de poder conocer un poco mejor la vida de nuestros ancestros. Estas son las cadiras. Aquí era donde comían nuestros mayores, a la hora del fuego, y aquí, con su mesita. Y cuando se había acabado la sobremesa, se levantaba, se recogía, y cuando se pasaba a comer, pues se bajaba. Estos fogones, a la llegada de lo que es la cocinilla económica, se destruyeron en su gran parte, y los bancos fueron prácticamente presa de alimentar otra vez el fogón. Bueno, luego, esto es también una cosa muy curiosa, lo que aquí llamamos, en Alagón, un pozal, que sería un cubo. Entonces, esto es un pozal de lino tan túpido que lo puedes llenar de agua. Podrías ir a la fuente, podrías cargarlo de agua, y supura el tiempo al tiempo por alguna costura una gotita, como cosa curiosa. ¡Muchas gracias! Y no hay nada, te hemos preparado esta pequeña muestra, porque nos ha hecho otro nino que te gustaba mucho, y a ver si te apetecía darte un volteo. Me da una brazanda, lo primero de todo, de verdad, que me hace mucha ilusión. ¿Qué hace? ¿Cómo que si me apetece darme un volteo? ¿Pero que esto funciona? Esto funciona a la perfección. Esta es McCormick. ¿Pero cuántos años tiene este tractor? Este es del 69, del año 69. ¿Y es una cosechadora? Es una cosechadora arrastrada, propulsada por el tractor y con un motor auxiliar que hace que funcione en todo su mecanismo. La verdad, hombre, yo algún tractor he llevado, pero es que estoy muy grande. Es muy fácil, es muy fácil. Bueno. Vamos a hacer un pequeño cuchillo. Aquí están las marchas. Tira. El monasterio de Piedra está a una hora de Zaragoza. Es una finca espectacular con grutas, cascadas y lagos, que toma su nombre del río Piedra. Tiene 2.000 hectáreas, con más de 4.000 almendros, 650 cabezas de ganado y 650 hectáreas de cultivo. El monasterio es del siglo XII, de la Orden del Cister, y algunas partes fueron destruidas tras la desamortización de Mendizábal. Desde el año 1194, en que llegaron estos primeros 12 monjes aquí al monasterio, junto con Caofrío de Rocaverti, que fue el primer abad. Estuvieron casi 700 años aquí. Llegaron de Poblet, que es un monasterio también de la Orden del Cister. Estuvieron casi 23 años para construir lo que es la iglesia y ya el resto del monasterio. Mendizábal necesitaba dinero y entonces expropió a las órdenes religiosas. Los monjes abandonan el monasterio de Piedra. Durante ese abandono de esos 5 o 6 años, todos los bandoleros del lugar, todas las revoluciones cartilistas, etc., fueron asentándose en este lugar. Hicieron caer el techo. A finales del siglo XIX, Juan Federico Muntadas descubrió que las aguas del río Piedra eran magníficas para la cría de truchas en cautividad. Aunque algunos dudaron de la puesta en marcha de la piscifactoría, el plan que llevó a cabo Muntadas resultó ser un éxito y recibió numerosos galardones por ello. Hoy es además un referente en lo que a cría en cautividad de truchas se refiere. La trucha tiene una vista excelente, por eso es tan difícil pescarla. En el momento en el que detecta algo o un movimiento, inmediatamente se aparta. Eso es un indicador de que la trucha está sana. Aquí ahora las truchas que estamos cultivando, es la trucha arcoiris, es la trucha que incluso se comercializa, pero que nosotros la utilizamos para hacer repoblaciones en distintas aguas que no puede ser habitada por la comuna autóctona. ¿Son para repoblar los ríos de Aragón o los ríos de toda España? Cada comunidad autónoma ya tiene el deber de criarse sus propias necesidades. ¿En los ríos, concretamente en Aragón, quedan truchas comunes de verdad? Sí, 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 por supuesto. Aquí llevamos una. A ver. Lechuzas, búhos reales, halcones, todos se pueden ver de cerca y volando en libertad en este monasterio. Confieso que nunca he sentido su abrazo, ni el batir de sus alas rozándome el oído. Su mirada impresiona, pero en peores foros he combatido. Aragón, el batir de sus alas rozándome el oído. Durante su estancia en México, Hernán Cortés descubrió una extraña semilla que los actecas utilizaban tanto para agasajar a sus dioses como moneda de cambio. Y así lo contaba en una carta. Es una fruta como almendras que ellos venden molida y tienen en tanto que se trata por moneda en toda la tierra. El cacao llegó por primera vez a España de la mano de Colón a quien se lo entregaron los habitantes de Oaxaca. Más tarde, un monje del cister, que viajó con Cortés, lo envió al abad de este monasterio junto con la receta para cocinarlo. Nosotros nos vamos a tomar un chocolate en la misma cocina que lo vio nacer. ¿Sabes, Juan, que en esta misma cocina, que está casi intacta, fíjate, todavía marcada por los humos de los vapores, de las cocciones, de los asados? ¿Sabes, Juan, que aquí se elaboró el primer chocolate en Europa? Lo trajo Fray Jerónimo de Aguilar de su viaje a México con Hernán Cortés. ¿A quién mismo? Las primeras vallas y la primera receta de cómo elaborar este maravilloso conocimiento. Y esto del picatoste, esta es una de las cosas más ricas que hay, un sencillo trozo de pan frito con un poco de azúcar. Y con el chocolate me parece el complemento ideal. Al final, uno tiene una casa donde tiene salón, comedor, pero al final siempre uno tiende a reunirse en la cocina. Y además, casi te diría que en la esquinita de la cocina. Y ahí es donde se traban las mayores amistades. Chocolate, se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se mueven las molentes. En Calatayud tienen la costumbre de comer congrio seco. Esta noche cenaremos con unos amigos de Zaragoza el plato típico de aquí, congrio seco con garbanzos. Estos son los congrios. Bueno, pero vamos, yo siempre tenía la idea del congrio como el pez de la pescadería, pero no tenía idea de que existían estos congrios. Este es el mismo pez, lo único que está seco, no está salado. Esto lo cuelgan en musía, en la poruña. Está ahí en secadero. Es así que hace estas ondulaciones, le meten ahí una vara, de la vara, y le hacen unos agujeros, que son todos los ojos que tiene. Él por su propio peso se va secando. Oye, ¿y se consume mucho congrio de este? Por ejemplo, el garbanzo con congrio es lo más famoso. Entonces esto se corta a trocicos y eso lo incorporas a cocer con el garbanzo, haces un picadico, jugo duro, unos piñoncicos, almendras, lo que tengas, para que espese un poco el caldo. Ya, ya está muy bueno. ¿Y cómo cortas el congrio? El congrio, sí, pues mira, si quieres pasar, tengo aquí el aparato, que también tiene su solera. La mesa nos reúne en el final de este viaje. Hasta aquí llegan amigos entre los que se encuentran Luis Alegre, Juan Cruz, Lafita y su mujer, y nuestra gran amiga Carmen París. Juan y yo echamos de menos a los que ahora no están aquí con nosotros, los joteros que con tanta pasión nos acompañaron, nuestros amigos del tubo de Zaragoza, Jesús, su familia y Manuel, que prepararon el almuerzo en Ricla, las sabias enseñanzas de Susana sobre el Bermud. Pero de alguna manera todo y todos están presentes en esta celebración. Si no me dan de beber, voy a tirar la comida, porque yo sin la bebida no siento ningún placer. La gastronomía aragonesa es una metáfora de Aragón, del carácter aragonesa. Es un retrato de lo que es Aragón. Hay que ver lo que cambian los tiempos. Lo que ha quitado el hambre a toda una generación ha sido el bacalao. El bacalao y el conbrío seco. Este es el plato que vamos a tomar ahora. En mi casa, mi madre conquense y mi padre del Bajo Aragón. Nos vinimos a vivir a Utebo, a un pueblo al lado de Zaragoza, cuando yo tenía siete años. Me encanta mi madre conquense. Mi madre conquense. Y entonces en mi casa se comían farinetas. Olé. Que no sé si las habéis... Como las gachas, es un poco las gachas. Sí, y mi madre también hacía gachas de harina de almortas. Claro. Entonces cuando en mi casa íbamos justos, económicamente se comían muchas farinetas y gachas, ¿no? La harina de almortas... Después de mi madre, y ahora resulta que vas a un restaurante y te lo ponen y te cuesta un pastón. Pero un pastón y además... La harina de almortas. Que le hemos comido a los pobres toda la vida. Tú eres una creadora muy importante de este país. Pero muy importante. De este París. De este París. Y además que es que eres más guapa y más maja. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! Los que queréis que os cante algo... Por favor. Con sabor de... Con sabor de Aragón. De Aragón. Con sabor de Calatayú. Y con venenillos míos que le he metido yo. Venga, venga, venga. Es un hermanamiento musical entre el Valle del Ebro y el Río de la Plata. Me lo impide en la arboledad. No puedo pasar el Ebro. Si no me alarga la mano. Si no me alarga la mano ese arrabalero. Quisiera volverme a hiedra. Y enredarme en su cintura. Aliviar esa tortura. Que la sabía nueva irrumpa en su corazón. Un cara de poca ventana. Pasó mal día esa vergüenza. Y dame un poco de sed. Ay, que me... Jota es también la que entona Carmen de esta manera tan personal. La que cantaban los joteros. La que sentía dentro la bordeta. La que adorna su paisaje y de la que todos se acuerdan en los momentos más sentidos. Zaragoza está tan dentro de sus corazones que ninguno de ellos puede, ni quiere, renunciar a la esencia de esta tierra. Noble y leal. Siempre heroica e inmortal. César Augusta. Zaragoza. Y enredarme en su cintura. Que te quise y que te quiero. Y que siempre te querré. Y que siempre te querré. Y siempre te querré. Y siempre te querré.